¡Vecina! Toma este beso de sal y a mí Toma este beso de sal y a mí Cuando llego a mi casa hasta mi puerta Me cantaba bajito un par de letras Llegó a mi puerta, llegó ¡Vecina! 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 Dame limones, dame sal y perejí Toma este beso de sal y a mí Toma este beso de sal y a mí ¡Vale! 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 Recuerdo de aquellos días, de aquellos recuerdos Que de la noche tenía y mi madre me cantaba ¡Ay! Escúchame, niño, lo canté más viejo Cuando mi madre decía Tú no me llores, no, no te desveles ¡Olé, mi niña! ¡Olé! 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 Yo vengo de darle mis besos Y a escondida bajo el cielo Mientras le canto al oído Y a mí me acaricia el pelo Llegó, llegó, ay, a mi puerta llegó Ay, el amor, el amor Ay, el amor Vecina, dame limones, dame salirme Toma este beso de sal y a mí Vecina, dame limones, dame salirme Toma este beso de sal y a mí Vecina, dame limones, dame salirme Toma este beso de sal y a mí 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 Gracias.